¿Qué es la escritura? ¿Qué es la escritura? Bueno, la escritura siempre es terapéutica. Así escribas para ti o para la creación literaria, siempre funciona como una terapia. De hecho, hay, por ejemplo, Saúl Velo, el premio Nobel, le preguntaron cuando recibió el premio qué sentía y dijo, hasta que yo no lo escriba, no voy a saber lo que siento. Y piensa que son muchos los escritores, yo te diría que casi todos, porque algún cambio se les produce y ese cambio les lleva a saber más de sí mismos o a encontrar la salida a un problema. Y entonces son muchos los escritores que vehiculizan a través de un personaje su problema, su indagación, su duda. Por ejemplo, Borges superó el insomnio escribiendo un cuento. Amelino Tom indagó por qué sufría este trastorno alimenticio a través de una de sus primeras... Fue cuando empezó a escribir, etc. Es decir, te podría citar cantidad de casos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando lo escribes, deja de circular en el pensamiento. Es distinto a cuando uno lo habla. Además lo puedes releer. Y al releerlo te das cuenta de si lo que te pasó todavía te pasa o si puedes establecer algún cambio. Yo diría que todos deberíamos escribir. Como lo aprendemos de pequeños, escribir, aunque sea una nota cada día, ayuda.